Otro día de trabajo en Tigres aquí en el Estadio Universitario, jornada de miércoles y con un Guido Pizarro que está cada vez más afuera porque no entrenó. Ya son dos semanas las que tiene fuera el mediocampista, el capitán que tiene este equipo y obviamente ya empiezan a pensar en un partido contra Atlas sin Guido Pizarro. Insisto, no entrenó a la par de sus compañeros. Aquel golpe que sufrió en el partido de ida de la CONCACAF contra Vancouver. Todavía lo tiene a mal traer, pasaron dos semanas y no se integra a la par del grupo. Así que descartado prácticamente para este sábado contra Atlas. Veremos si ya cerca del fin de semana o en el propio fin de semana se integra para contemplarlo de acuerdo al partido contra Braavos este miércoles también acá en el Estadio Universitario. Por otro lado, Luis Quiñones, Javier Aquino sí estuvieron trabajando con sus compañeros. Así que será cuestión de ver si Aquino ya vuelve a la titularidad o le da un ratito de minutos, un puñado de minutos pensando, insisto, en el partido del miércoles contra Juárez. Mismo caso para Luis Quiñones. El jueves habrá conferencia con Robert Dante Siboldi. Iba a ser este miércoles por razones, decisiones, vamos a decirles, de parte del cuerpo técnico. Se pasó para el jueves. Yo creo que están esperando la resolución del castigo o no de la investigación que le abrió la federación a Robert Dante Siboldi por el altercado, ese con acto de bronca, esa agresión o no, que le dio al jugador de Cruz Azul. Así que así la información de Tigres aquí del Estadio Universitario. ¡Gracias!